Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Cormacitaba, que se llama la comunidad de los esquíos de Skin Programs con Eva Torres, que nos tiene información sobre la feria de trabajo, que se aproxima nuevamente. Ayer fue una. ¿Qué tal Eva? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Platícanos un poquito qué va a la sido la respuesta y sobre todo, ¿cuáles posiciones siguen disponibles? En el día de ayer, no hubo una respuesta de la comunidad y también queremos invitarlos a la próxima serie de trabajo que se va a llevar a cabo el miércoles 1 de junio de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las posiciones para las que estamos contratando es para personas para ayudar directamente en el trabajo con los jóvenes. También ocupamos maestros, trabajadores de gasto, coordinadores médicos, consejeros. Y ahorita, en la próxima serie de trabajo, la idea, primero nos vamos a estar enfocando más en los trabajadores de gasto y los consejeros bilingües. Bilingües, muy importante porque son menores de 17 años que han cruzado la frontera sin estar acompañados de un adulto que le requieren de este tipo de atención. Eso es precisamente los servicios que ofrece Southwest Keep Program. Son ocho centros ya aquí en el área del Condado de Maricopa, me equivoco, Eva. Tenemos siete. Siete. Y uno que se hace. Es en el estado, que son ocho. Entonces, estaba un poquito confundida. Gracias por la aclaración. Ocho, total en Arizona. Y la opción, yo quiero que me hables un poquito, Eva, de cuál ha sido tu experiencia de trabajar con Southwest Keep Program. Porque la mayoría de las personas que he tenido el gusto de conocer o platicar con ellos son personas que tienen muchísimos años con esta organización. ¿Por qué se quedan? ¿Qué tipo de empleadores? Mira, Mari, yo pienso que lo principal, yo ya tengo un largo de años con esta compañía. Y para mí, la verdad, lo que me ha detenido aquí en la compañía es la satisfacción que se siente de ayudar a los niños que vienen de tu comunidad. Nosotros estamos trabajando con niños mayormente de Centroamérica. Entonces, es increíble, la verdad, ver cómo progresan ellos, cómo empiezas a cambiar un poquito la mentalidad en ellos para que se quieran superar y quieran seguir adelante. Y sobre todo que les dan opciones de crecimiento, ¿verdad? Puedes subir a otros puestos, aspirar a aprender otras posiciones, otros tipos de áreas donde quieras desarrollarte tú como persona, dar entrenamiento también dentro de Southwest Keep Program, tengo entendido, ¿correcto? Claro que sí, este es un área muy importante, María. Aquí se provee mucho entrenamiento para los trabajadores y tenemos trabajadores que han podido escalar muchas posiciones. Bueno, en mi caso, yo empecé como trabajadora de casa y ahorita estoy como su directora en el albergue que está aquí en el downtown, aquí en Finns. Y sí, a base de entrenamiento y experiencia, hay muchas oportunidades de trabajo. Pues felicidades para ti, Eva, y sobre todo para todo el personal de Southwest Keep que realizan una maravillosa labor. Felicidades para nuestra gente también que acudió, respondió al llamado de estas oportunidades de empleo el día de ayer. Y tiene usted otra oportunidad, si no se dio tiempo, si no lo planificó, tiene bastante tiempo para ponerlo en su agenda, prepararse para la próxima feria de trabajo que será el día primero de junio. ¿La ubicación exacta, Eva? Es el 1201 de la 7 avenida, código postal, el 35007, aquí en Phoenix, Arizona. Y esto será de 9 de la mañana, 4 de la tarde, una vez más la dirección del 1201, al sur de la 7 avenida, en Phoenix, Arizona. Son los programas Southwest Keep Programs, asistiendo a los menores que han cruzado la frontera sin estar acompañados de adultos. Gracias por esta hermosa labor que ustedes realizan, Eva. Gracias por estar en sintonía. Y seguimos en comunicación los próximos días. ¿Qué te parece? Muchas gracias, María. Hasta luego. Un abrazo y gracias a Eva. Ella acompañándonos el día de hoy de Southwest Keep Programs. Eva Torres. Usted también puede llamar para más detalles, solo un poquito perdida en dirección, al 602-396-7040. Y puede visitar la página de internet www.swey.org si quiere hacer su solicitud ahí mismo. www.swey.org Nos vamos rapidito con nuestros amigos de mixvoces.com que también nos tienen el resumen de lo que pueden encontrar esta semana ahí en el portal de mixvoces.com Adelante. Muy buenos días, Samuel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María? Buenos días. Gracias por tener una cuenta por el espacio en tu programa con María Largo. María, bueno, la temporada de calor ya se está tomando. Ya estamos a punto de ir a la temporada del verano. Bueno, cuando típicamente la mayoría de las familias, pues, se disgustan de pasar tiempo en las albercas. Y bueno, en este contexto, las autoridades están emitiendo una alerta para que los padres de familia pongan extrema precaución cuando sus hijos anden alrededor de estas piscinas. Un informe publicado por la Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor en los Estados Unidos muestra que el número de ahorramientos fatales en piscinas ha disminuido un 11% en todo el país desde el 2010. Sin embargo, estas estadísticas, las autoridades, señalan que siguen siendo elevadas para el condado Maricopa, donde el año pasado se registraron 22 incidentes de los cuales 16 fueron terminados en tragedia. Así que la alerta para los padres de familia en esta temporada de verano es para que tengan mucho ojo y mucha supervisión cuando sus hijos están cerca de las albercas. Ni por un segundo es nuestra campaña de con Maripo tener mucha precaución cuando los niños menores de edad están cerca del agua y por supuesto el llevarnos a estas clases de natación más importante. ¿Qué más encontramos en mixvoces.com? Samuel. Claro, Marí. Una coalición sobre convocatoria para pedir el apoyo de los votantes a la gente en una campaña que busca que se debe el salario mínimo a 12 dólares por hora. La coalición Arizona por un salario justo y familias saludables se hiciera por organizaciones comunitarias oficiales públicos, electos, y dueños, y líderes de negocios. El grupo convocó a una conferencia presente el pasado marzo para anunciar el lanzamiento oficial de la campaña cuya meta es reclamar 150 mil firmas para poder promocer la boleta electoral de noviembre próximo cuando ya se tienen programadas las elecciones generales. Con Tomás Robles Jr., gerente de la campaña, hasta el momento, ya que todo no da esta mil firmas, pero se presenta en casi un 60%. Se trata de una campaña que busca elevar el salario, que se debe el salario mínimo en Arizona a 12 dólares la hora, una medida que sin duda beneficiará muchísimas administras, pero que típicamente, aunque típicamente cuenta con el retraso de los sueños de negocios, en este caso, son dueños de negocios, tienen que estar sumando a este esfuerzo para lograr este propósito. Es que si están los empleados contentos, son más productivos y más rendimiento hay dentro del negocio también. Así que me parece importante que se unan a esta campaña y estaremos más pendientes de lo que ocurre para saber cómo todos podemos participar. Para cerrar con broche de oro, Samuel, ¿qué tenemos en mixvoces.com? Gracias, Cristina, el próximo, este fin de semana, a partir de mañana, viernes, bueno, el fin de semana sería con motivo de memoria, de día de recordación, y, bueno, el concejal del 17 de la ciudad, Michael Novakovsky, está invitando a los clientes a la tercera edición de la celebración Star Spanish Celebration, esto en honor a los oficiales de policía, bomberos y bomberos caídos, así como veteranos. Militar, el evento se va a llevar a cabo este viernes 27 de mayo del 5 de la tarde de la noche, el parque Cepa, chale, ubicado en el 78 o 58 sur de la 35 avenida. Todos, todos están invitados a este evento familiar, gratuito, que va a contar con una estrategia de juegos artificial música en vivo, comida de vida y además información sobre los departamentos de policía y bomberos. Esa y más información que invitamos a tu audiencia que nos visiten en nuestra página www.mixbox.com y a que nos sigan también a través de las redes sociales de ustedes en Twitter y en nuestro canal de entrevistas. De nuestra parte es todo por hoy, muchísimas gracias por el espacio, Mari, gracias y nos vemos hasta la próxima excelente. Saludo especial a todo el equipo de mixboxes.com y por supuesto también Raza Development Fund. Gracias también a Samuel Murillo por estar con nosotros el día de hoy como todos los jueves y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy porque es Pregúntale a David de AARP el día de hoy hablando del seguro social uno de los temas que más movimientos tiene David y que la verdad pues no terminamos de aprender porque es muy complejo. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, buenos días Mari y a todo tu auditorio les mando un saludo un abrazo también a todas esas personas que nos llaman que siempre son los indicadores de que nuestro programa está llegando a mucha gente. Yo soy David Pala trabajo para AARP aquí en el estado de Arizona y fíjate que antes de entrar en el tema del seguro social vamos a hablar de cómo el seguro social y el Medicare se relacionan. Hay una relación muy importante y esto viene a colación por las llamadas que estoy recibiendo me convencí que hay que explicar un poquito esto la relación entre el Medicare y el seguro social y también vamos a hablar de cómo se ve el panorama económico el programa del seguro social a largo plazo. AARP tiene un esfuerzo que se llama en inglés Take a Stand Take a Stand que en español lo tradujimos tomen una posición y esto básicamente se la estamos dirigiendo esta expresión a los candidatos presidenciales estamos visitándoles en sus reuniones de campaña nos manifestamos se puede decir con unas camisetas muy particulares y con un logotipo que dice Take a Stand o sea tomen una posición porque poco se está hablando del seguro social a ese nivel de la solvencia es decir si va a tener fondos a largo plazo cuando se escribe la ley este programa debe tener solvencia por 75 años y actualmente no la tiene entonces vamos a estar hablando también de eso pero fíjate que yo tengo una noticia muy especial y yo sé que es muy posible que Alex Juárez nos está escuchando en la oficina de AARP y quiero tomarme yo el privilegio de darle la bienvenida a AARP aunque yo no soy aunque yo no soy su jefe que conste verdad pero Alex si nos estás escuchando bienvenido a AARP Arizona Alex Juárez perdón involucrado en nuestra comunidad por muchísimos años y por eso me sube el tiempo porque yo sé que tú lo conoces y mucha gente felicidades estoy seguro que mucha gente lo conoce Alex Juárez ha sido contratado por AARP Arizona otras palabras ya somos colegas compañeros de trabajo él viene a ser el director asociado de comunicaciones yo soy el director asociado en servicio comunitario él va a ser el director de comunicaciones y está ya pues sentándose ya como tal y este obviamente estoy seguro que nos acompañará en algunos shows por acá pero yo sé que la comunidad mucha gente en la comunidad lo conoce y si nos están escuchando pues que le den una llamadita como quieran pero para que lo necesiten él acaba de ingresar al equipo de AARP en Arizona bueno y felicidades también para todo el equipo de AARP porque sabemos que es un elemento que trae muchísimo valor a las actividades que tiene AARP no solamente dentro de nuestra comunidad pero la comunidad en general y esa labor tan hermosa que usted ha tomado ahora sigue como el costalito de ir educando a nuestra comunidad y en varios en ambos idiomas mejor dicho tanto en inglés como español sobre los diferentes servicios opciones que hay y lo más importante el empoderar a nuestra comunidad con lo que es la educación sobre estos temas que en realidad afecta nuestro diario vivir y de nuestra familia completa que tenemos personas que si es cierto no estamos en los 50 años pero ya hemos hablado tantas veces David que estamos en esa generación de sandwich que estamos no solamente atendiendo a los hijos pero también a los padres así que felicidades a Alex por estar ya dentro del equipo de AARP por supuesto sabemos que van a ser muy buena mancuenda con usted tiene la misma visión claro y al lado vas a dar el número que se dice al niño vamos a que nos llame ¿verdad? claro que sí este mira quisiera hoy quisiéramos enfocar el tema en este esfuerzo de AARP que se llama Take a Stand tomen una posición pero antes de ello quiero abordar este tema porque las llamadas telefónicas me llegan y me doy cuenta que hay algunas áreas que no están claras todavía ¿dónde? ¿cómo se relaciona el seguro social y el Medicare? a los 65 años la persona debe de inscribirse en Medicare o sea tres meses antes de cumplir los 65 pero en algunos casos Mari las personas todavía están trabajando y si están trabajando y tienen cobertura médica en su trabajo no tienen que inscribirse en Medicare no es un requisito no es un requisito ahora si no si están trabajando pero no tienen cobertura médica ahí sí tendrían que porque si no lo hacen los van a multar cuando se inscriban la multa se aplica a la parte A y a la parte B o sea que en cierto sentido sí es requerido apuntarse inscribirse en Medicare a los 65 la única excepción es cuando la gente todavía sigue trabajando y tiene cobertura médica en su trabajo eso es importantísimo ahora los que están trabajando y van a seguir trabajando después de los 65 y tienen cobertura médica deben de pedir una carta que les va a dar la compañía de seguros o la empresa donde especifica que tienen cobertura médica y para medicamentos esa carta va a ser el comprobante cuando sí se inscriban en Medicare y los quieran multar van a decir oh señor, señora los vamos a multar porque usted no se inscribió y usted le dice no contaban con esto si sacas la carta y ya te perdonan eso pero si no saben esto y no están informados y no lo escuchan aquí venga a tus reinos la multa efectivamente los van a multar y esa multa es para siempre hasta que la persona muera le cobran a la prima porque se paga una prima por la parte si dije la A y la B estoy equivocado es la B y la D la B y la D la parte B tiene una prima entonces le aumentarían el porcentaje de la multa cada año a esa prima son 10% cada 12 por cada 12 meses que se retrase y 1% por mes retrasado en la parte B multa de por vida eso no me lo sabía yo vamos a continuar con este tema regresando a la pausa y le recordamos que usted puede hacer sus preguntas y comentarios al 602-759-1910 602-759-1910 hoy es día de pregúntale a David de A.A.A.P. ya volvemos y le recordamos ¿qué pasa? ¿qué pasa? es la información que se descanse que se descanse que se descanse durante el que se descanse los porcentaje de A.A.P. B Gracias.